Bien, y vamos ahora con el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, quien anunció la ampliación de 17 penales del país y la construcción de megapenales en Ica y Arequipa, con la capacidad para 3.200 internos cada uno. En compañía de la titular de Justicia, Marisol Perestello Zavala, visitó la panadería del penal Miguel Castro Castro. Demostraron sus habilidades con las manos. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y la ministra de Justicia, Marisol Perestello, visitaron la panadería del penal Miguel Castro Castro, donde degustaron de los productos preparados por los internos. Hemos visitado, además de los pabellones, la zona de los panetones, que es lo que mejor funciona aquí. Nació como un impulso, como un esfuerzo con cooperación, pero hoy hay una empresa que vende 6.000 panetones al año. La idea es que vendan un poco más, eso le genera ingresos a todos los presos, a sus familias. Durante tres horas, ambas autoridades recorrieron los pabellones y conocieron de cerca la realidad de los presos. El premier anunció la ampliación de la infraestructura de 17 penales del país, con el objetivo de aumentar su capacidad de albergue en 8.200 unidades. Ese cambio de política, por ejemplo, tiene que ver con infraestructura. Realmente tenemos hoy 80.000 presos, pero solo tenemos capacidad para 35.000. Entonces tenemos que realmente hacer construcción de cárceles, pero además mejorar algunos pabellones que ya existen. El jefe del gabinete informó que en enero próximo se enviarán a Proinversión proyectos para la construcción de dos megapenales en Ica y Arequipa, que alberguen 3.200 internos cada uno. Zabala Lombardi se pronunció también sobre el plan piloto de grilletes y bloqueadores. Crear de forma piloto un sistema de grilletes electrónicos que esperamos aprobar en el Consejo de Ministros. También hemos revisado lo que son los bloqueadores. Entonces hemos hecho una revisión integral de lo que es actualmente el sistema penitenciario y qué políticas tenemos que implementar. Estamos utilizando las facultades delegadas justamente para mejorar la situación en los penales. Se evaluará la declaratoria de emergencia de por lo menos un año del sistema penitenciario con el fin de tomar medidas necesarias para mejorar su funcionamiento.